En este momento en Rusia lo que ha puesto en juego son sus intereses y ha colocado sus intereses sobre la balanza y ha considerado las sanciones, las cuestiones económicas, políticas y de seguridad y lo que ha sopesado fundamentalmente, lo que ha tenido un valor fundamental es el interés de seguridad. Y esto es algo que hay que tener presente de las dos partes o de las partes involucradas, de los actores involucrados. Acá no hay buenos, no hay que demonizar actores, no hay buenos, no hay malos, son actores internacionales que están en una puja de intereses y de percepciones de uno hacia otro, de avance, de amenaza y de fundamentalmente la seguridad. Lo que se ha puesto en juego y lo que lo ha puesto claramente Putin sobre la balanza y esto es lo que ha prevalecido, es la seguridad. No puede tolerar que dentro de sus fronteras o cerca de sus fronteras exista equipamiento bélico de la OTAN, concretamente dentro de Ucrania, motivo por el cual ha avanzado en apoyo a las repúblicas autónomas proclamadas anteriormente y les ha brindado su reconocimiento y su apoyo. En realidad lo que está haciendo Moscú, invocándolo desde la retórica, es el resguardo de sus ciudadanos que en su mayoría conforman gran parte de la población de Ucrania también. Dentro de Ucrania es una de las ex repúblicas que formaban parte de la antigua Unión Soviética y quedó dentro de su territorio un fuerte armamento militar, bélico, nuclear y a su vez también conformado por una gran población de origen ruso. De hecho, en Ucrania se habla todavía del ruso parlante, entonces motivo por el cual en nombre de la defensa de sus propios ciudadanos que también habitan ahí, que es verdad porque Rusia ha estado pidiendo pasaportes para los ciudadanos que allí están, se les ha brindado esta especie de seguridad y de resguardo. Costo que también, reitero, lo incorpora, lo asume, pero no es un costo gratuito porque a Europa también esto le va a significar una pérdida importante, el movimiento migratorio y una serie de sanciones que no está en gusto poder llevarlas adelante. En este momento lo que debe suceder es un llamamiento a las partes. Las dos partes están muy firmes en sus posiciones. Rusia lo que pide es que Ucrania, garantías de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, que se retiren los asentamientos militares y las bases que la OTAN ha colocado cerca de su frontera y una y otra parte están rígidas y muy firmes con su posición, motivo por el cual va a ser muy difícil en la medida que ninguna de las dos partes sea. Estas son situaciones muy complejas, muy delicadas, que se saben cómo empiezan, comienzan de esta manera, pero la situación es bélica, la historia nos ha demostrado que se sabe cómo comienzan, pero jamás se saben cómo terminan. ¡Gracias!